Shaburruks presenta Echos de Terror Tengo más de 10 años trabajando en la zona de reforma de la Ciudad de México. Mi método de transporte es el metrobús y la estación más cercana a mi trabajo es Hamburgo. Mis horarios son extendidos y con muchísima frecuencia tengo que tomar uno de los últimos autobuses que recorren esta línea de metrobús. Más de una ocasión he tenido que correr, literalmente, para abordar antes de que cierren la estación. Algo que muchos que usamos este medio de transporte notamos es una casa muy peculiar que está frente a la estación y que ha estado ahí desde que tengo memoria, justo en la cuchilla o escuadra que se forma entre Hamburgo, Jabre y Avenida de los Insurgentes. Para quienes no conocen la casa, esta abarca una manzana completa en su totalidad, es decir, que tiene un tramo visible desde cada una de las calles antes mencionadas. Tengo la impresión de que en algún momento la convirtieron en oficinas y de haberlas visto operando como tal, pero ya son muchos años en que el edificio parece desatendido y ha sufrido algo de deterioro, así como vandalismo. Usualmente y cuando no tengo que correr, camino desde Reforma hasta Jabre y sobre esta camino hasta Insurgentes para entrar a la estación. Esto sucede entre las 11 y las 12 de la noche, así que ya no hay mucha gente en la calle e incluso llega a estar absolutamente vacía en ese tramo. En algún momento empezó a llamar mi atención que justo en la fachada que da hacia la calle de Jabre, que es la que menos iluminada está, aparecía en ciertas ocasiones una luz tenue encendida en el interior y una mujer con una niña asomadas por la ventana. Si bien esto podría no parecer extraño, como ya les expliqué, no es un inmueble que sea habitacional. Esto se repitió en diversas ocasiones, no era diariamente, pero en cierto modo me acostumbré a ver a esta mujer y a la niña. Había ligeras variaciones, como que la mujer estuviera fuera cerca de la reja y la niña en el marco de la puerta, o a veces la mujer por fuera en la calle de Jabre y yo pasaba a unos cuantos centímetros de ella. Llegó a ser tan frecuente que hasta me atreví una o dos veces a decir, buenas noches, mientras pasaba. No podía detenerme, por temor a perder el metrobús debido a la hora. Un día atípico, salí un poco más temprano y me fui caminando con calma. En la zona, particularmente en la esquina, hay algunos puestos ambulantes de comida y carritos de hot dogs y hamburguesas. Traía un poco de hambre y me detuve, aprovechando la hora, a comprar un jocho. Mientras me lo preparaban, le pregunté al del carrito, Oiga, usted que está aquí todo el día, ¿nunca ha visto a la señora de la casa? El muchacho me miró como si yo estuviera loco y me dijo, No joven, aquí no vive nadie. Hay días que vienen algunos señores de traje y todo, pero son oficinas. Me quedé con la inquietud y un poco molesto. Llegando a mi casa, me puse a investigar un poco y el resultado de mi investigación me dejó más incógnitas que respuestas. Resulta que la casa es súper antigua. La construyeron en la época del porfiriato y los dueños originales eran Augustina, un hombre de negocios alemán, y María Strzok, su esposa. La casa es conocida como Casa Dina Strzok y desde hace muchos años ha sido comprada y vendida por diversas empresas y el último registro oficial dice que funge como centro cultural de la Cámara de Minería de México. Sin duda, esto significa que en efecto no podría habitar nadie allí, particularmente una mujer o una niña. Pero, ¿se trataría de gente que por las noches se refugia ahí? ¿Sería quizá la familia de algún velador que cuide el lugar? Confieso que mi primera reacción no fue pensar en nada paranormal. Mi vida siguió con normalidad, aunque yo seguía intrigado. Seguí pasando por la misma calle, sin modificar mi rutina, esperando encontrarme a la mujer y a la niña y preguntarles de su razón para estar ahí. Pensé en formas discretas de preguntar como ¿Ustedes son la familia del velador, verdad? Para no sonar agresivo. Aunque yo no sabía si realmente había un velador o no. Por un par de días no las vi, pero eso solo me generó ansiedad. Sí, es cierto, no las veía diariamente, pero ahora tenía un motivo para querer verlas. Un jueves por la noche salí tardísimo. Me tuve que ir corriendo porque había mucho riesgo de no alcanzar el último metrobús disponible. Justo en la esquina de Jabre e Insurgentes, mientras esperaba el siga peatonal, volteé hacia mi izquierda y vi, a unos metros de mí, a la mujer. Le dije, buenas noches, y la mujer solo me miraba. Un segundo después, ella caminó hacia la barda exterior de la casa y la atravesó, desvaneciéndose. Sentí un escalofrío horrible y ya sin fijarme si podía cruzar o no, corrí hacia la estación y abordé el metrobús que estaba llegando. Estaba en shock. En casa, volví a buscar datos sobre la casa Dina Struck, pero ahora desde otra perspectiva. Sí, es cierto, desde los años 80 ha fungido como oficina de diferentes organizaciones, pero antes de eso sí que estuvo habitada. Fue en algún momento asociada a seguidores de la cienciología, así como está rodeada de rumores de que los habitantes se dedicaban al espiritismo. Hay testimonios, no oficiales, de que se practicaban sesiones para invocar a entidades malignas y sobrenaturales. Hay algunos foros donde hablan de que la policía llegó a tener que acudir en la madrugada para recoger algún cuerpo, resultado de un sacrificio humano. Todo esto protegido por una esfera de poder relacionada con lo oculto y que utilizaba sus influencias para que se guardara discreción, similar a lo que ocurría en la Posada del Sol. Desde que yo sé esto, no he vuelto a utilizar la estación de Hamburgo. Prefiero caminar a la Glorieta de Insurgentes, aunque signifique correr y caminar una distancia mayor. Lo que yo vi no fue una alucinación, fue algo muy real y si quieren mi consejo, manténganse lejos de esta casa. Me gano la vida conduciendo un auto particular, de esos que se piden por aplicación. Es pesado. Pues para dar a mi familia un techo donde dormir y poner el pan en la mesa, tengo que trabajar en promedio 10 horas diarias. Por lo complejo que es la Ciudad de México, solo trabajar de noche y trato de comenzar mi turno a las 9 pm y terminarlo con un último viaje a las 7 am. En diciembre de 2019, me encontraba al sur de la ciudad. Eran más o menos las 2 am y recién había terminado un viaje. Dejé una pasajera en Villa Coapa y apenas avancé unos metros, me cayó otro viaje que acepté de inmediato. Llegué a la ubicación para recoger a mi pasaje. Me detuve y confirmé el nombre para luego abordarán. Era un hombre joven, de no más de 30 años y una niña, de unos 8 más o menos. Él venía con un atuendo de oficina y la niña con un vestido floreado. El destino era relativamente cerca, en la avenida San Fernando, cerca del centro del Tralpan y la zona de hospitales. A esa hora, no me debía de tomar más de 10 minutos terminar el viaje. Me sentí con suerte, pues la tarifa era buena debido a las fechas y la zona. Es la combinación que todos los conductores queremos, viajes cortos y de buen ingreso. Nunca he sido de los conductores que hablan mucho. De hecho, evito hacerlo. No porque me disguste, pero en mi experiencia, la mayoría de los pasajeros quieren estar ocupados en sus asuntos. Muchos de ellos ponen toda su atención en el teléfono y prefiero no incomodarlos. Sin embargo, cuando algún pasajero comienza a comenzar, siempre será una buena idea participar en la plática. En este viaje así sucedió. Poco después de abordar, el pasajero comenzó a hacerme la plática. Ya saben, lo usual. ¿Y cómo va? ¿Le falta mucho? Sí, joven. Vamos a la mitad apenas. ¿Y usted? ¿Salió tarde del trabajo? Conversamos casualmente mientras él me explicaba que, en efecto, le había tocado trabajar hasta tarde. Yo lo miraba a él y la niña por el espejo retrovisor, tratando de poner atención tanto al camino como a la plática. Notaba como la niña lo miraba fijamente a él con cierta intensidad. A la mitad del camino, el pasajero me preguntó si yo tenía familia. Le respondí que sí tenía una esposa y dos hijas. Las mías ya van en secundaria, y ya sabe, es la época de los novios y la rebeldía. Espérese unos añitos y va a entender lo que le digo. Le comenté con un tono amigable mientras lo miraba a él y a la niña a través del retrovisor. Él hizo una pequeña risa y no dijo nada. Llegamos al destino y me detuve justo enfrente a lo que supuse era su casa. El pasajero bajó del auto igual que la niña. Se despidió y cerró la puerta. Yo estaba finalizando el viaje en la aplicación cuando noté una luz que venía ante el asiento trasero. El hombre había olvidado su teléfono y entonces toqué la bocina del auto para alertarlo mientras sacudía mi mano fuera de la ventanilla. El hombre voltó extrañado a verme y después de unos segundos se acercó para ver de qué se trataba. Se asomó por la ventanilla del copiloto y le dije Se le olvidó el teléfono. Le abro para que lo tome. Le abrí la puerta del asiento trasero y lo tomó. Agradeciéndome, le respondí No se preocupe, joven. Y apúrese para que no deje a la niña sola ahí en la calle. El hombre me miró muy extraño y me dijo ¿Cuál niña? A lo que yo le respondí Pues la niña con la que venía, supongo que era su hija. El tipo me echó una mirada fría como de absoluta sorpresa para luego sonreír un poco y decirme Ah, ya sé. ¿Me quieres asustar? Qué manchado, ¿eh? Y cerró la puerta y avanzó riendo hacia su domicilio. Mientras yo lo seguía con la mirada noté que la niña estaba ahí parada pero había algo raro en su cara. Ya no tenía el rostro de una niña era un rostro horrible, deforme como descarnado y lleno de sangre. A mí me dio un miedo terrible pero no fue nada en comparación cuando la niña volteó hacia mí donde yo estaba y me hizo una señal con su dedo como de ¡Shh! callado mientras que avanzaba hacia la casa de mi pasajero y atravesaba la puerta que recién se había cerrado después de que éste entró. El shock no me dio para más que arrancar mi auto y salir velozmente de ahí. Ya no trabajé el resto de la noche. Me fui directo a casa y desde entonces evito tanto como puedo trabajar por esa zona. Mi adolescencia fue extremadamente alegre. A pesar de vivir en la Ciudad de México y los peligros que eso puede representar mi familia me permitió, por así decirlo salir y disfrutar de fiestas desde los 12 años. En el año de 1995 justo cuando yo tenía 15 años vivíamos en la colonia Vicente Guerrero en lo que entonces era la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México. Esta colonia se dividía en grandes manzanas supermanzanas si así quieren verlo. Con un total de 8 supermanzanas cada manzana a su vez se dividía en una unidad. Vaya, basta con decirles que era un inmenso número de casas y la distancia entre una manzana y otra era muy considerable. Llegó una noche más de fiesta y yo no me la iba a perder. Me dieron permiso hasta las 11 pm pero como muchos me entenderán uno a veces se da licencia con los permisos. La noche en cuestión yo estaba con un amigo de nombre Braulio con el cual pasé muchas aventuras y más de una historia como la que ahora les relato. Nosotros vivíamos en la manzana 6 y la fiesta era en la manzana 4. Esto significaba una larga travesía para llegar y volver de la fiesta. El trayecto tenía algunas rutas muy pesadas peligrosas. Para quienes no han oído hablar sobre Iztapalapa su reputación no está mal fundada. Es un lugar que es en general peligroso más cuando no eres de por ahí pero aún siendo vecino no estás exento de que algo te pueda pasar. Pero vaya, cuando uno tiene 15 años crecerá prueba de balas. La fiesta estuvo bien. Tomamos un poco y nos fumamos un par de cigarrillos. Sé lo que podrán pensar pero a esa edad yo ya tenía algunos vicios inofensivos. La verdad nada del otro mundo pero como dije uno se toma licencias con los permisos. Se nos hizo tarde. Salimos casi a las 2 de la mañana de la fiesta y nos dirigimos Braulio y yo a nuestras casas. Seguimos lo que en teoría era el camino más seguro. Este involucraba pasar por un lugar muy estrecho y sin luz. Había opciones más iluminadas y en espacios más abiertos pero correspondían a pequeñas zonas que eran conocidas por ser el escondite de algunos maleantes locales y otros peligros que era mejor evadir. El resto de las opciones estaban inundadas, enlodadas y con uno que otro animal. En fin, era la única alternativa viable en ese momento. Nos adentramos en ese camino y antes, mucho antes de llegar a la mitad, nos encontramos a un hombre vestido con un atuendo oscuro, podría decir negro. Nos sorprendió mucho esto porque, como mencioné, el camino era estrecho y a pesar de que no estaba iluminado, nuestra visión ya se había ajustado a la poca luz y estábamos muy alertas y no habíamos visto a nadie. A medida que nos acercábamos más, nos percatamos de que este hombre miraba al piso, mientras que recargaba un pie contra la pared y con una mano lanzaba repetidamente un objeto, el cual asumimos que era una moneda o una medalla, ya que brillaba un poco con la poca luz que brindaba la luna. Ya a tan solo un par de metros de distancia, esta figura bajó su pie de la pared y se puso justo en medio del camino, como obstruyendo el paso. No había modo de rodearlo. Los muros de las casas que formaban ese pasillo en las que justo recargaba su pie debían medir no menos de dos y medio metros de altura y el camino de vuelta hasta un punto donde pudiéramos caminar hacia la izquierda o la derecha estaba a unos cuarenta metros. Era pues pasar por ahí sin escapatoria. Ya frente a este notamos que su vestimenta era muy característica como la de un clásico pachuco, un sombrero inconfundible, ancho, la ropa holgada y los zapatos de dos tonos diferentes. Yo me empecé a sentir muy nervioso. Sé que Braulio también pues lo confesó más tarde. A pesar de que era imposible conocer a toda la gente de la colonia, alguien con un atuendo tan peculiar no habría sido difícil de ubicar y este en definitiva era un extraño, alguien que no era de por ahí. Después de unos segundos de habernos detenido, este individuo nos pide con voz aguardientosa y grave. ¡Ey, ustedes! ¡Denos cigarro! Sin titubear mucho saqué mi cajetilla de cigarros y le ofrecí uno con rapidez. Estaba realmente muy asustado. El pachuco tomó un cigarrillo con una mano y luego otro y lanzando una risa burlona se lo colocó en la oreja. ¡Lumbre! Carraspeó de manera mal educada. Como pude saqué mis fósforos y con la mano temblorosa le encendí su cigarrillo. En este momento Braulio y yo aprovechamos que el hombre se quedó quieto un momento como disfrutando de su pequeña victoria contra nosotros y caminamos rápidamente no más de tres o cinco pasos y el instinto me obligó a voltear para asegurarme de que este pachuco no nos seguiría. Lo que ven mis ojos es aún más aterrador. No hay nadie detrás de nosotros. En el suelo noto una pequeña brasa y al acercarnos vimos que se trataba del cigarrillo encendido y al lado otro sin encender. Habría sido imposible que a esa distancia no lo escuchésemos correr hacia la otra dirección mucho menos que él lograra llegar sin que lo notásemos. Ni el velocista olímpico más rápido habría logrado llegar al otro extremo en ese par de segundos mucho menos sin hacer el menor ruido. La otra opción racional era saltar por inverosímil que fuera los muros nuevamente desafiando las leyes de la física. Nosotros también pusimos a prueba estas leyes pues la carrera despavorida que pegamos para salir de ese pasillo fue tal que pudimos haber roto un récord mundial. Al sentirnos un poco más a salvo llegando a una calle abierta e iluminada Braulio y yo paramos un momento tomamos aire y caminamos el resto del camino sin hacer comentario alguno. Llegamos a nuestras casas casi a las 3 de la mañana sobra decir que recibí un buen castigo por haber llegado tarde y que tuve que ausentarme de las fiestas y el relajo por unas cuantas semanas. Cuando por fin nos volvimos a ver Braulio me confesó haber sentido un miedo paralizante cuando miramos la brasa del cigarro en el piso. Él lo interpretó como un encuentro con un demonio y que tuvimos suerte de salir ilesos. Yo tengo una impresión diferente. Me gusta creer que era un alma en pena y que quizá como nosotros estaba simplemente volviendo a su casa después de pasar un buen rato. Ecos de terror.